25 personas capturadas dejó un operativo de la División Antiextorsiones y de la Fiscalía General de la República en los departamentos de San Vicente, San Salvador, La Paz y La Libertad. Dicho operativo se realizó específicamente en la Comunidad María Auxiliadora de San Miguelito y en La Libertad, en la zona del volcán en el Cantón Álvarez. Según datos proporcionados por las autoridades, el operativo Tornado buscaba la captura de miembros de estructuras criminales implicadas en delitos de extorsión. Tenemos un aproximado de 25 detenidos que se han venido investigando durante un proceso investigativo de aproximadamente 6 meses. Entonces eso es lo que tenemos preliminarmente en este momento. De las 25 capturas, 8 fueron realizadas en el sector del volcán de San Salvador. Además se incautó un arma de fuego UCI 9 milímetros. Ustedes pueden ver en este lugar tenemos 8 detenciones en el sector del volcán de San Salvador que ha sido gente que están extorsionando o han estado extorsionando a los piscinos o negocios de esta zona. En este momento lo principal que se ha incautado es una subametralladora que se ha encontrado un sujeto acá en el sector del volcán de San Salvador. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.